Chevrolet Trax te permite crear tu propia versión y definirla a partir de tu propia experiencia con la mejor tecnología, diseño y seguridad. En la ciudad siempre hay lugares nuevos que explorar y otros que vale la pena volver a visitar. Haz tuya la ciudad y recorre las calles con esta hermosa camioneta hecha para ti. Sus características principales son las siguientes, cuenta con faros con luz LED para manejo diurno, faros de niebla, espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería, calefatables, quemacocos, rines de 18 pulgadas, molduras en puertas traseras, fascia y frontal en acabado cromado y también rieles de techo, faros traseros con acento LED, fascias trasera y molduras con acabado cromado. La Chevrolet Trax tiene toda la versatilidad de carga para cualquier estilo de vida con hasta 8 configuraciones de asientos y una pantalla táctil de 7 pulgadas. La Chevrolet Trax está a sub maravillosa, tiene la tecnología correcta para ir de un lugar a otro con un motor de 4 cilindros y 1.8 litros, con 140 caballos de fuerza y 6.300 revoluciones por minuto de potencia y un torque de 129 libras-pie. Además, el motor se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual. La Chevrolet Trax tiene un espíritu aventurero que te ayudarán a descubrir nuevos caminos. Smartphone integration con Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con el hotspot de WiFi 4KLT está integrado a tu vehículo Chevrolet y podrás así conectar a internet hasta 7 dispositivos al mismo tiempo en un rango de hasta 15 metros. La tecnología de OnStar te permite conectarte a internet a través de este hotspot de WiFi integrado. Con OnStar estarás más tranquilo. ¿Por qué? Porque en caso de un accidente un asesor enviará los servicios de emergencia a tu ubicación y si te roban el auto trabajamos con las autoridades para recuperar. Estas seis bolsas de aire con las que cuenta esta SUV se encuentran frontales, en laterales para conductor y pasajero y de tipo cortina para las dos filas de asientos en versión premier. El habitáculo de acero de alta resistencia te resguarda y protege tanto a ti como a todos los demás ocupantes. Sé el primero en ver todos nuestros videos. Solo suscríbete aquí. Te llegará una notificación en cuanto subamos uno de los modelos de la gran gama de Chevrolet. Y recuerda que si piensas en autos, piensas inteligente. Piensas en Karawan.